Familia, nuevo vídeo, nueva cámara y hoy os traigo la Bizarrap sesión número 58 junto a John Mico. John Mico es un artista que no tengo tampoco muy fichada, sí que es verdad que obviamente la he escuchado en temas como Clashy, en el último disco de Bad Bunny con Fina, etc, etc, pero como artista en solitario y singles no estoy tampoco muy puesto, así que tengo especial curiosidad, eso sí, en cuanto a números es una puta bomba, Bizarrap y John Mico van a hacer un hit que va a sonar seguramente en todas las discotecas, tengo curiosidad de ver qué flow va a llevar, si reggaetón, si electrónica, que espero que electrónica no, algo más trap, algo más rap, ya veremos, sin más dilación, vamos para adentro. Ok, pues estamos ya, vamos a quedar John Mico con Bizarrap. He dicho antes, electrónica no apetece. Mico, me mola Mico, tío, me parece que tiene una presencia, tío. ¿Cómo llegamos aquí? No sé cuántos pies de altura, primera clase a Madrid, acá arriba ya no hay cobertura. Siento que solo fue ayer, le dije a mami que yo iba a volver. Rollo entonando un poco y tal, ¿no? Un poco melódico, me gusta. Siento que solo fue ayer, le dije a mami que yo iba a volver, acaso otra vez, no sé cuándo la voy a ver. Pero mientras tanto andamos ya aquí en Mallorca, mientras tanto estamos cantando torta. ¿De qué era eso el aplauso este? Hacia el Bizarrap, tío. ¡Ah! ¿Eso no era de la Villano? ¿No era de Villano? ¿O de Snowda's Product? Es el sample de Snowda's Product, creo, ¿no? Sí. ¡Duro! ¡Mmm! ¡Hostia! Vale, 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 vale. Me está ganando, ¿eh? Me está ganando de momento, ¿eh? Mientras tanto andamos en Jackie y en Mallorca. Mientras tanto estamos cantando torta. La que puede pedir y la que no puede soportar. Mi gente está bien, mani, y eso es lo que importa. ¡Mmm! Debo favores, sí, me imagino. Yo te vi afuera en la fila pa' mi show. Claro que sí, yo me acuerdo. Cuando hablas de mierda de mí, te pegaste a mi VIP, eres un pussy, fuey. Y si me pillan saliendo... Cuando hablaste de mí, estabas en el... Te pegaste a mi VIP, ¿eh? Te pegaste a mi VIP, eres un pussy, fuey. Y si me pillan saliendo desde la entrada de la plaga, creen que pueden leerme porque me han visto en la portada. Y se apaga las luces, dejamos oscuras. Que mi gente prende los flashes y yo pido que los suban. Hostia, es como una especie de rap, trap, pero a la vez también como con un toque melancólico, ¿no? Está guapo, ¿eh, tío? De todo lo que me podía esperar, me ha sorprendido para bastante bien, ¿eh? Mientras tanto andamos en Jacky y en Mallorca. Mientras tanto... Me esperaba un reggaetón, sinceramente. Estamos contando torta. La que puede, puede y la que no puede soportar. Mi gente está bien, mani, y eso es lo que importa. Eso es lo que importa. Me muero también cuando combina el español con el inglés. Le queda muy bien a John Mico eso, ¿eh? ¡Eso ojalá, ojalá que ustedes nunca me suelten! Bonito, bonito. Ese corte ahí, qué raro. O sea, así como también, también como de un poco de electrónica al final, ¿no? Un combo bastante raro, ¿eh? Pero es algo diferente y me apetece, la verdad. Estaba un poco cansado de la electrónica así como básica y hasta del reggaetón y el trap. Y un Mico aquí, rollo melódico, con un trap melancólico y tal. Bastante bien, ¿eh? Mientras tanto, estamos contando torta. La que puede, puede y la que no puede soportar. Mi gente está bien, mani, y eso es lo que importa. Eso sí, no sé a vosotros, pero me da muy buena envias el tema, ¿eh? Me da buenas vibes, ¿eh? Sintieron la presión y ahora están pidiendo tenky Estos blancos y negros no me hablen de maybe Peace up, man Ok, no sé si es un tema que me pondré mucho Rollo en repeat Pero como sesión Y después de las últimas Bueno, la Emilio J me gustó Me parece algo diferente, original Pero como sesión me ha gustado bastante Repito, no sé si es un tema que me pondré Demasiado Pero oye, bastante contento Por lo demás familia, ya sabéis Dejaos un like, suscribiros, seguidme abajo en todas las redes sociales Y nos vemos pronto Chao, oye, espero que os haya gustado la nueva calidad Estoy tocando cosas Ya veremos en un futuro Chao